A la calle salí y compré un cartón Telepingo jugué y mi vida cambió Porque siempre elegí apostar al mejor Me llamo Aníbal Cabrera, soy de Asunción y gané el camión Jack de Telebingo Estoy muy agradecido con la empresa y muy feliz Le invito a la gente para que compre su cartón de Telebingo Que el próximo ganador puede ser vos Gracias Telebingo Muy feliz, muy feliz, increíble esto ¿Controlaste o en internet cómo fue? En internet me avisaron como mi abuela guarda el cartón siempre Parece que sacamos algo, me dice Pues mirando el diario y yo Bueno, entro en la página, pongo el número Sal de ganador Y fue así, digo De la nada, yo no esperaba Me dio sospechado, me digo Siempre revisa, pues en el diario Y paseo con abuela Y paseo también En Asunción, Barrio de Meta Telebingo es el número uno A la calle salí Y compré un cartón Telebingo jugué Y mi vida cambió